El árbitro, Augusto Jiménez. Parten en este momento. Vienen ya los deportistas, estamos con la primera serie de dos, se clasificarán 15. Clasificarán 15 en este momento. Mucho cuidado, mucho cuidado, que todavía son deportistas que quieren buscar. Esta primera serie, Juanpa, 27 competidores y la segunda tendrá 26 patinadores. Son los 27 que van a buscar 15 puestos, 15 puestos, 15 puestos. Van a estar en este instante, en la realización de los puntos más eliminación, puntos más eliminación. Van a empezar a sumar, sumarán en las vueltas pares. Serán 15 deportistas que van a clasificar. Y las nubes que no dejan de caer del norte, del norte del patinódromo. Aquí vienen en este momento. Atención, 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 que el próximo paso vamos a tener puntuación al próximo paso, puntuación. Bueno, ya viene, vamos a comenzar las puntuaciones, a ver si cogemos los 15 con puntos. Puntos. A ver. 545, dos puntos. 545 y 148. Estamos hablando de Sebastián Flores, dos puntos. Y 148, Kevin Santiago Maez, un punto. 148 es más, ¿no? Sí, señor. Aquí empieza a sonar la campana. Se van repartiendo los puntos en este momento. Atención, primer eliminado. Primer eliminado lo vamos a tener allí. En esta parte del finish. Vamos a esperar a ver qué nos dicen los jueces con el eliminado. 124, deportista. 124 es el primer eliminado. Se trata de Jesús Acuña, del Club Lince. Jesús Acuña se tiene que ir en ese momento de la competencia. 124, deportista eliminado. Todavía no escucha, todavía no se da por enterado, Chemo. Bueno, tres puntos para cada uno. Han pasado el uno primero y el segundo. Y en la otra, segundo y primero. Kevin Maez tiene tres y Sebastián Flores tiene tres puntos. Segundo eliminado, Samuel Ospina. Samuel Ospina, del Club A Vivas, de la capital del país. Es el deportista con la matrícula número 72. Ahí en sus piernas y en su dorsal viene con el número 72. Y eliminado al paso puntos. 4'39 y 2'33. David Santiago. David Santiago Cortés y Juan Ángelo Cogua. 12 y un punto, Chemo. Sí, señor. Entonces, Cogua y Cortés. ¿Cuál es ese? 4'39. 4'39. 4'39. 4'39 y 2'33. Dos y un punto. Hay un nuevo eliminado, Coco. Sí, señor. Jordan Mazuera, de Esfodeva. Y ahora se va el 4'57, que es Sebastián Alarcón, de Patriotas en línea. Así es que el último eliminado de manera parcial se va quedando Sebastián Alarcón. Viene por ahora el chico de Ecuador. El 3'28, dos puntos. Y el 148, un punto. Estamos hablando del ecuatoriano Bruno Ismael Oguña Loca, Chemo. Y el 148. El 148 tenía ya punto, ¿no? Sí. Correctamente, Kevin Santiago Maez. Atención que viene un eliminado. 4'56, Coco. El 4'56, se trata del corredor Juan Andrés Delgado, de Champions de Cali. Se va de la prueba, 4'56, Juan Andrés Delgado. Puntuación, puntuación al paso. 4'83, dos puntos. 4'83, dos puntos. Y el 148, un punto. Sigue imparable entonces el chico del 148, Kevin Santiago. Chemo. El 4'83, ¿quién es? Juan Sebastián Bautista Montaño, de DRC, Colombia. Primero, Chemito. Ah, dos puntos. Entonces, Maez lleva cinco. Y tres lleva Sebastián Flores, que es el número 5'45. 3'43, se retira. 3'43, Coco. Se va el 343. 343. Se trata de Jairo Antonio Cruz Moya, del club Sin Límites. Sigue ahí adelante, sigue adelante el 328, Bruno Ismael Oguña. Es del team de Ecuador. Tanto hay dos del Ecuador, como Julián Andrés Carpio y Bruno Ismael Oguña, que van haciendo el 1 a 2. Se van metiendo ya en los primeros lugares. Perdón, ¿cuál es el ecuatoriano? 328, Bruno Ismael. Ah, 328. Y entonces ya tiene cuatro puntos. Y el otro fue el 3'08. Efectivamente, 3'08, Juan Sebastián Viviescas. El eliminado es el 193, se va el 193, que es Santiago Beltrán Saucedo, de Campestre Nueva Generación. Chao, chao, se va de la competencia. 328 va sumando un punto, es Bruno Ismael Oguña. El ecuatoriano, Chemo. Ah, el ecuatoriano ya tiene cinco puntos. Y el otro, el primero que pasó fue el 3'04, que sumó puntos. Uy, el 4'30, ¿y qué? Número 43, eliminado, Coco. El número 43 es Yanic Rodríguez de la OZ, de Cardenales Patín. Atención, que siguen sumando los deportistas. Viene por ahora, uno nuevo por sumar, uno nuevo por sumar. Aquí viene con el número 134, dos puntos, Juan David Piedradita, Chemo. 134, 134, tiene ya dos, no, tiene su primer punto. Y el 4'39, tiene un punto, 4'39, tiene un punto para cuatro. Va a ver eliminado en este momento, Coco, atención, con los jueces. El 2'44. Se va Elkin Perdomo Aguilar, Elkin Perdomo Aguilar del Real Skate del Cauca 2'44 en su dorsal. Al paso restarán seis vueltas. Un chico de Piedra se va metiendo también en el segunda casilla, Juan José Serna. Empezó a sumar el chico número 32, Chemo, Juan José Serna. Bueno, y el 148. Tiene seis puntos ya. A ver, tenemos con puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son quince, nos faltan siete. Ocho deportistas, ocho deportistas, va a haber uno eliminado. 154. Se va al 154, es Lenin Pareja. Lenin Pareja Salinas del Team Talento en línea, se va de la prueba. Al paso, hay puntuación, al paso, y puntuación, al paso, y puntuación. 545 y 328. 545 y 328. Chemo, ¿de quién se trata? 548. Sí, tiene 5, eh, 545 tiene ya cinco puntos. Ahí está, y el 328 se queda entonces Bruno Ismael, sumaba uno más más. Atención, el último eliminado, Coco. Último eliminado. El 345 es el último eliminado. Departista número 345. Se me perdió. Juan Pablo Rivero. Están, de Bahía Skate, de Santa Marta. Aquí ya vienen sumando. Vamos a entrar, Chemo y Coco. En la última vuelta, el paso restará la última vuelta. ¿Cómo va la tabla, Chemo? Bueno, siete puntos para Sebastián Flores. Yo veo ahí los 15, Chemo. Siete puntos para Kevin Santiago. Cuatro puntos para David Santiago Cortés. Y Bruno Ismael Uguña tiene cinco puntos. Atención, que entramos en la última, última, última vuelta. Estamos en los últimos 50 metros. Vendrán los clasificados, pasarán tan solo 15. Los que terminen, los que terminen, estarán en la clasificación a la gran final. Que vamos a estar a partir de las 5 de la tarde. Con las jornadas de finales a través de la Federación Colombiana de Patina. En esta nueva serie. Nos vamos entonces, mi estimado Chemo. Gracias, Don Edgar Montoya, Coco Gómez y Juan Pablo Ramírez. Y todo el equipo, Cheo, que está por allí, ¿no? Don Edgar Ramírez está con las fotografías allí. Toda la reportería gráfica de este gran evento, de este Panamericano. Y nuestra voz femenina, ¿no? Julie Torres también. Nuestro saludo para ella. Con todas las reacciones, con todas las noticias. Sí, sí, Torres, claro. Oye, he encontrado Torres. Y ahora había una deportista que decía Torres Martínez. Yo soy Torres Martínez, ¿verdad? ¿Es hermana suya? ¿Será? Bueno, tocará preguntarle a papá o a mamá. Muy bien. Nos vamos entonces, porque está DRC en movimiento. Daniel Alexander, Marco. Elvira de Aviva. Iván Santiago también está. El aso de Estarres del Sur. Y Cardenal Patín, Daniel Alejandro Rivera. Rápidamente le reseño que está en movimiento Rubén Steven Olaya. De talento en línea, Sebastián Guzmán. De Real Sky Cauca. Julián Fernández. De Cristian Javier Lugo. Está en movimiento Nicolás Alexander García. Mucha atención que aquí ya empiezan a decir los puntos. Empiezan a sumar los puntos. Empiezan a sumar los puntos. Ya voy a ir con don Chemo Quiroz. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a sumar? Ábrelo. Prendalo. Ábrelo. Chemo. Vamos. Chemito. Aquí se sumaron Juan Sebastián Canva que hizo dos puntos. Y Pablo Felipe Marín que hizo un punto. 135. El primer eliminado. Daniel Felipe Martínez de Royal Skate. Muy bien. Ahí se quedaba de Royal Skate. Va marcando por ahora. Vienen para sumar. Mucha atención. Muy bien. 243. Era el segundo. Sebastián Guzmán Muñoz de Royal Skate. Cauca. Presente también. Vea cómo se acomoda con el 1.47. Rubén Steven Olalla. Dígame quién fue el 1 porque no lo cogí. 1.47. Steven. Rubén Steven Olalla. Sí, señor. Entonces dos puntos para Olalla y dos puntos para Juan Sebastián Gamba. Uno para Guzmán y otro punto para Marín. 4.84. 4.84. Ya le voy a decir por qué doy este número. Porque viene Daniel Alexander García. Coco. Se va al 3.86 que es Samuel Pantoja Castro de Haces del Patín. Se va de Haces del Patín. 2.23. 2.23. 2.23. Suma dos puntos para seguirle sumando. Y le hacía referencia a Daniel Alexander García que se metió para acomodarse con uno. Chemo. Bueno, el 4.84. 4.84. Es el número uno aquí. Sí, señor. Tiene un puntico y 2.23 ya tiene un total de tres puntos. 2.23 entonces marcando por ahora las pautas. Pablo. Felipe Marín. Y ya cuántos se han ido, Coco. ¿Cuántos? Hasta el momento dos. 3.44. Daniel Alejandro Rivera de Cardenales del Patín. Se van quedó. Uy, aquí venían buscando puntuaciones. Veía cómo se cruzaban. Mucha atención. 4.91. Los dos puntos. Jean Paul Ramírez. Jean Paul Ramírez de Deportivo Semillas es el que sigue comandando por ahora. Y Martín Montoya que también estuvo metidito allí en la sumatoria. Empiezan a echar a la tulita. Empiezan a echar a la tulita porque Martín Montoya ya suma. Ya suma también. Los dos están marcando. Mucha atención que aquí hay otro eliminado. La noticia en la cola. Pero también me voy al primer lugar porque viene Deportista. 228. 228. Eliminado Edgar Sebastián Duzán de Salamandras. Y aquí viejo de avivas. Marco. Ahí venía. 1.23. 1.23. 1.23. Hago referencia a este deportista que ha mantenido un protagonismo entre otras cosas. ¿No? Venía también acomodándose deportista de avivas. De avivas. Estamos en la Federación Colombiana de Patinaje con el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. Me voy con Chemo porque hay noticia. Chemo. Chemo. Bueno. El 123 ese es su primer punto. ¿Y cuál fue? ¿El 61 o el 81? 81. 81. Ángel David Moreno. Ese es sus dos primeros puntos. Miguel. Se va a ese número 339. Juan Pablo Camacho de Correcaminos Neiva. Muy bien. Se fue entonces de Correcaminos Neiva el que usted observa. En pantalla con el 339. Se quedaba. Pero aquí viene marcando. Mucha atención. Ahora le dicen. Vaya usted. Vaya usted. Le dice. Vaya usted. Le dice por la sumatoria de puntos. Se quedó el deportista de avivas. Marre Coelvira. Se va al 394. Iván Alpala. 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 Sí, señor. O Alpala. Bueno. Me ha dicho dos veces 61. Yo no lo encuentro aquí. Me dijeron. No, que es 81. Yo he escuchado dos veces 61. Pero no está acá. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Por ahora. Mucha atención que aquí se metió nuevamente en el grupo. Má. Pablo. Pablo Marín. Pablo. Pablo. Felipe Marín. Es de Tornado Villamaría. Claro. Ahí lo vemos. Acomodadito. Va buscando la sumatoria de puntos. Siguen echando a la tulita. Dice mi abuelita. Muy bien. Ahí está. Vaya viva. Se va acomodando. Aquí hay dos. Aquí hay dos que empiezan a mirar la puntuación. Mucha atención porque se quedó uno. La noticia está en la punta. La noticia está en lo primero. La noticia está en la punta porque viene acomodándose aquí para sumar. Mucha atención que nos van a quedar ocho vueltas al paso. Ocho vueltas al paso que nos van quedando. Venía aquí acomodándose. Mucha atención que venía marcando Julián Andrés Rodríguez de MRC Tolima. Venía con el 440 ahí en su pantalla. Usted no se pierda un instante. Un momento. Coco. ¿Qué ha pasado con los eliminados? Siete vueltas al paso. Acá hay noticia. Sí, señor. Daniel Rivera fue el último en eliminar. Y ¿cuál fue el que se retiró? Bueno, ya le voy a confirmar porque estoy con los que se desprenden allá nuevamente de Aviva. Veo a Marco Elvira. Veo también ahí cómo se va acomodando. Los que suman Sebastián Guzmán Muñoz. Los que van sumando. Aquí hay un deportista de Ecuador que no se quiere quedar del grupo. No se quiere quedar. Es el deportista Nicolás Alexander García. Ya lo vemos allí de Ecuador. Va de cuarto en la fila, aunque se desprende un deportista de Avivas también. Aquí está haciendo un trabajo en equipo. Un buen trabajo en equipo para sumar también y meterse. Para meterse. También se fue el 4-13 Brian Angulo de Halcones Dorados. Brian Angulo también se fue de la prueba. Ya se fue. Entonces venía más rico Elvira con el 63 y acomodaba allí. Hay uno que dice vaya papá, hágale lo que usted puede. Le dice el compañero de equipo. 122 Cristian Javier Lugo de Julián Fernández de Bogotá. Muy bien. 63. Ahora sí se tomó confianza más rico Elvira de Avivas. Es el primerito al que usted observa ahí que se desprende del grupo. De Avivas está en su pantalla. Ahí lo está observando. De Avivas porque viene aquí para escuchar el punto. Aquí en la última eliminación Coco. Y nos vamos con los puntos con Chemo. Aquí en la última eliminación. Aquí en la última eliminación pendiente porque nos quedamos con este grupito en la sumatoria de puntos. ¿Quién fue el que se quedó? Porque me voy con Chemo. Aquí hay noticia. 81 el último eliminado. Ángel David Moreno Anaya tenía puntos del equipo de Bogotá Elite. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el grupo? Le pregunto a Chemo porque ya se mete el de Ecuador a sumar. Se mete el de Ecuador. Chemo. Él viene, viene sumando el de Ecuador del tínico. Lás Alexander García. Chemo. 3'27". 3'27". Cogió dos puntos. Nicolás. Y el 4'40". Ojo, ojo. 2'23". También tenía puntos. Se va de la prueba descalificado. ¿Cómo fuimos? Es Pablo Felipe Marín de Tornado Villamaría. De Tornado Villamaría. Nos fuimos en la última vuelta. Mucha atención que acá vienen para los tres puntos definitivos. Para ver si se meten. 3'2". 3'2". 3'2". 3'2". 3'2". 3'2". Venía cruzando. 2'19". Que veía cómo se desprendía para el embalaje al final. Tornado Villamaría. 3'2".